Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salah, te saluda en el amor de Jesucristo y quiere dejarte tremendo mensaje de las calles. Dice, ir por todo el mundo, regal este evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado, ¿verdad? Estamos hablando de ir afuera a llevar palabra de Dios. Hoy estamos llevando palabra de Dios, pero a pie, ¿verdad que sí? Mucha gente ve que la palabra de Dios se cree que es montarse dentro de un avión y dice, Puerto Rico, vine para New York City a hacer eso. Pero no es así de esa manera, no, 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 no. Estamos viendo que no se puede venir nada más aquí a traer el mensaje cuando Puerto Rico está pasando por un caos bien malo. Estamos hablando de Puerto Rico. Puerto Rico, porque Puerto Rico ahora mismo tenemos un problema aquí de la ciudad de New York City, que el presidente de los Estados Unidos no quiere darle economía por lo publicano, toda esta cosa de política, ¿verdad? Es como en Puerto Rico que está la palma y la pava, los dos ligados, ¿no, verdad? Y uno gana, gana la palma, gana la pava. Pero ¿sabes qué gobierno de Puerto Rico lo está gobernando? El presidente de los Estados Unidos que está acá y tú sabes que es don Antonio, ¿verdad que sí? Pero que estamos hablando sobre estas cosas que estamos pasando por una situación mala. Entonces todo el mundo lo que está diciendo, ah, que no van a cerrar el caso, que no nos van a dar, no nos van a dar la ayuda para poder ir a los doctores y sucesivamente el insurance, todo esto lo van a cerrar. Pero déjame decirte, dice que si su pueblo se humillare, él oye a su clamor. Quiere decir que si tú te humillas, Dios oye el clamor. Y sucesivamente si tú no sales afuera a las calles, como hago yo, ¿verdad? Y yo no estoy con nadie, yo voy más que con el Padre y el Espíritu Santo afuera a regalar los tratados. Cuando yo voy afuera, yo no llevo un ejército, solamente van un ejército de ángeles conmigo y le doy la palabra. Si nosotros nos humillamos, perdonemos las iglesias en Puerto Rico, en Puerto Rico, estas iglesias pentecostales que no están haciendo nada, que no están ayudando, que no están orando, ayunar y orar por esta economía que está pasando en Puerto Rico, estas barreras las van a romper porque él tiene que soltarle esa ayuda económica a Puerto Rico. Eso él hablando, pero lo que dice Dios, él tiene que hacer. Porque el pueblo de Israel, él dice que está a favor del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel viene siendo el pueblo de Dios. Entonces, todo lo que ellos están en Puerto Rico, también hay pueblo de Israel, porque hay gente que son de judía, pero que tú no la estás viendo, pero está dentro del pueblo, ahí en Puerto Rico. Sabemos que el hermano Gigi Abla también tenía parte judía, no te acuerdas. Entonces, te estoy hablando de esto desde la ciudad de Nueva York, te estoy hablando de aquí, de afuera, que yo estoy en las calles, cuando sale uno del trabajo, sucesivamente, cuando tú viste una persona que patrulla llevando la palabra, ¿verdad? Vemos que hoy día esto no se ve mucho en las calles, pero yo te dejo saber desde la ciudad de Nueva York. Hoy muchas veces me voy en ayuno, en oración, y voy a la carretera, y Dios sabe que no estoy metiendo mentiras, pero vamos a orar por Puerto Rico, vamos a ponerle un ayuno, en oración, vamos a romper estas barreras. Puerto Rico, tú vas a recibir esa ayuda. Puerto Rico, crees lo que la vas a recibir, porque Dios no se ha olvidado todavía de ustedes, ¿verdad que no? Y esto es un mensaje que yo estoy dando desde la ciudad de Nueva York. Puerto Rico va a ser bendecido, pero el pueblo de Dios tiene que unirse para ayudar a estos ciudadanos, ¿verdad? En vez de estar diciendo que Dios le va a dar un terremoto, que Dios va a destruir a Puerto Rico, vamos a decir, Puerto Rico va a ser bendecido por Dios, ¿verdad que sí? Bendecido por Dios. A través, si su pueblo se humillare, él oyerá su clamor. Quiere decir, todo Puerto Rico completo y todos los evangélicos, todos los pentecostales, todas las religiones católicas, unacen y Dios oyerá ese clamor. Si pueden pasar por el Capitolio, gloria a Dios. Y hacer el clamor del Capitolio y Dios hará la obra. Dios te bendiga mucho. Yo te bendigo mucho. Y les deseo lo mejor. Bendiciones en abundancia. Yo te bendigo más. Bendiciones. 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 Gracias.